hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les estaré compartiendo como cada semana los nuevos libros de cupones que vamos a estar recibiendo esos libros de cupones se van a recibir para la semana de el 27 es que van a salir estos libros de cupones esta semana se van a estar recibiendo lo que son tres libros de cupones vamos a estar recibiendo para el 27 como pueden ver aquí un retail minat un smart source y un png para las personas que no reciben ni el retail minat ni el png pongan aquí este cuidado para ver si les conviene o no les conviene comprar sus libros de cupones como yo les he dicho yo no tengo los libros aún conmigo son fotos que éste me regalan para poder se las mostrar para que ustedes se ven una idea la calidad probablemente no sea la mejor pero aquí hago lo posible para mostrarles más o menos los cupones se den una idea y así es que ustedes pueden ver si les conviene o no comprar los libros para esta semana para las personas que son nuevos aquí en el canal estos cupones vienen dentro del periódico de los domingos los puede comprar usted en gasolineras y bs walmart walgreens también en cualquier tienda de autoservicio usted los puede encontrar el precio varía dependiendo de cada estado así es que bueno amigos vamos a comenzar aquí vamos a comenzar con el libro de el retail minat aquí en la portada principal del retail minat vienen cupones para estos productos de el serafio tiene cupón de 2 de descuento en la compra de uno también viene un cupón de 3 de descuento en la compra de 1 y 3 de descuento en la compra de un producto pasamos a la siguiente página aquí vienen cupones para estos productos para el agua unos 50 en la compra de 1 y un dólar de descuento en la compra de un producto vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos este cupón son buenos cupones siempre estos de el garnia home plants pero como pueden ver nos bajaron ya el límite de este cupón ahora es de 2 descuento en la compra de este un producto vamos a ver qué más por aquí tenemos también para estos productos 3 de descuento en la compra de 1 5 de descuento en la compra de 1 y 8 de descuento en la compra de un producto por aquí tenemos los cupones para el perfil viene un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno para el bote más pequeño para el bote más grande viene un cupón de 3 dólares también aquí para los alimentos tenemos un cupón de 75 centavos y 55 centavos si yo logro conseguir los este periódicos temprano o se los trataré de compartir los libros para que ustedes puedan ver más cerca límite y todos los cupones por aquí tenemos para los productos del hoy el snog un cupón de 2 descuento en la compra de 1 1 dólar de descuento en la compra de 1 y 2 dólares descuento en la compra de un producto del de arriba creo que es de 2 descuento en la compra de 2 pero estos cupones suelen ser regionales también para que tenga cuidado si usted no lo recibe en los libros de cupones o si los recibió déjenos saber en los comentarios de dónde nos ve y éste si los recibió bueno vamos a ver aquí tenemos cupones para estos productos para los del benafood tenemos un cupón 2 descuento en la compra de 1 compad 3 y le van a dar 1 gratis aquí tenemos para los productos de purina un dólar de descuento un dólar de descuento en la compra de 12 latitas y 2 de descuento en la compra de un producto vamos a ver qué más hay por aquí tenemos más productos para los perritos 2 de descuento en la compra de 1 y por aquí tenemos otro no le alcanzó a distinguir creo que comprar algo y te dan algo gratis y 2 de descuento en la compra de 1 bueno hemos llegado a la última página de este libro y aquí viene nada más este cupón de 7 dólares de descuento vamos a pasar a ver el siguiente libro y el siguiente libro que les estaré compartiendo es el libro de el png así se ve la portada principal este es el libro del mes de noviembre y vamos a ver por aquí los cupones que vamos a tener para este libro aquí tenemos los cupones para los productos de la ley viene este cupón buen precio 3 de descuento en la compra de 12 descuento en la compra de 12 descuento en la compra de 1 y un dólar de descuento en la compra de un producto vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos para los productos de la ley un dólar de descuento en la compra de 1 para los desodorantes del secret un dólar de descuento en la compra de 2 este ya no lo han reducido mucho este cupón antes era no sé pero de más alto valor ahorita ya está más reducido básicamente 50 centavos nos están dando descuento por desodorante para el desodorante en spray del secret tenemos un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de un producto pasamos aquí a la siguiente página tenemos el 3 m perdón el pantene el pantene pantene 5 de descuento en la compra de 3 un dólar de descuento en la compra de 1 y 2 dólares de descuento en la compra de un esto siempre son buenos cupones y el de 53 para aquí tenemos lo que es el herbalecense es 3 de descuento en la compra de 2 también tenemos para el geron shoulder 3 de descuento en la compra de 2 y un dólar de descuento en la compra de 1 ustedes recuerdan también que el geron shoulder era de 5 de descuento en la compra de 2 me parece ya del cupón aquí tenemos lo que es el speed stick tenemos un cupón de descuento en la compra de 1 tenemos para el desodorante en spray creo que es un dólar de descuento en la compra de 1 y también para estos productos de este la 2 y esos productos tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto aquí tenemos para la pasta de el crees siempre son buenos cupones estos dos de descuento en la pasta y también tenemos para la juan y bucal un dólar de descuento los cepillos dentales un dólar de descuento entonces como les digo siempre son muy buenos cupones por aquí para los productos estos de el big tenemos un cupón de un dólar compra uno me parece y uno gratis tenemos un cupón de un dólar y otro cupón de un dólar en la parte de abajo vamos a ver aquí qué más tenemos vienen más productos más este cupones para los productos del pico un dólar un dólar un dólar y tres de descuento en la compra de dos productos vamos a ver tenemos aquí para la fibra un dólar de descuento en la compra de 12 descuento en la compra de uno tenemos aquí también un dólar de descuento para estos productos y 50 centavos para el pepto bismol pasamos a la siguiente página aquí en esta página tenemos para los productos del tampax y los always un dólar de descuento en la compra de 11 de descuento en la compra de uno y un dólar de descuento en la compra de un producto también otros cupones que nos han ido este rebajando tenemos para las always 3 perdón 2 de descuento en la compra de uno para el jabón para los trates del don 50 centavos en la compra de uno para el casque y tenemos un cupón de un dólar esos los miren walgreens creo que están están económicos para que traten de revisar el precio y si ya cuando nos llegue este cupón pues ahí se puede utilizar también para wall en ya que estaban en liquidación tenemos para los productos del febris compra uno y uno le queda gratis vamos a ver qué más tenemos por aquí tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto para estos del suifer y tenemos para echar mis 50 centavos bounty 50 centavos 50 centavos en las servilletas del bounty y un dólar de descuento en la compra de uno tenemos aquí para los pampers unos 50 en la compra de uno y dos dólares de descuento para esos de los pull ups para los blogs loops tenemos un cupón de un dólar llegamos a la última página del libro de el gilet perdón de libros bien y tenemos del gilet cuatro de descuento dos dólares descuento y cuatro descuento en la compra de uno y dos de descuento en la compra de uno como ustedes pueden apreciar aquí en esta esta región no se recibió lo que es el png perdón el el time el time no se recibió en algunos estados si se reciben algo otros no así es que déjenos saber si en su estado recibe lo que es el tie down y esos esos otros cupones por aquí les estaré mostrando lo que es el libro de el smart source este es el último libro que les esté que vamos a recibir así es que vamos a ver qué cupones nos van a dar tenemos aquí para los productos del play don un cupón de cinco descuento en la compra de dos y también tenemos un cupón de dos de descuento en la compra de un producto vamos a ver qué más por aquí tenemos para esto los calzoncitos para los adultos todos descuento en la compra de 13 descuento en la compra de uno para los postos de descuento en la compra de un producto aquí tenemos también para el cereal del general meals un dólar de descuento en la compra de dos para los productos de el insure tenemos un cupón de cinco de descuento en la compra de dos muy buen cupón ese tenemos también aquí para los productos estos del act también estos son buenos cupones un dólar de descuento un dólar de descuento y un dólar de descuento sus a veces se salen este obtener a buen precio en la tienda de target vamos a ver aquí qué más tenemos tenemos aquí para este producto un cupón de un dólar de descuento en la compra de uno vamos a ver qué más para aquí para esta crema a cuatro descuento en la compra de dos un dólar de descuento en la compra de uno cuatro descuento en la compra de dos revisen se bienestar me parece que había o hay reembolso para estos productos aquí están otros también para la misma marca diferentes valores vamos a ver qué más tenemos y aquí tenemos estos otros cupones y hemos llegado a la última página vamos a ver qué hay en la última página aquí tenemos este otro cupón uno cincuenta en la compra de uno y cuatro de descuento en la compra de dos productos así es que bueno amigos pues esto es todo lo que viene en estos libros así es que ustedes ya saben los libros que vamos a estar recibiendo son tres y pues para que se vayan dando una idea si se le conviene o no le conviene comprar libros para esta semana así es que déjenme saber en los comentarios qué opinan van a comprar libros no van a comprar qué tal les parecieron este los libros de esta semana que estén bien que tengan un excelente día no se les olvide si les gustó el vídeo del me gusta si les ayudó también y dejen esos sus comentarios y su opinión sobre estos libros nos vemos en el próximo vídeo adiós